Traigamos casi 40.000 alimentos por día, la verdad que en este caso no hay una denuncia respectiva, no aparece este supuesto quien es el padre, el chico, la escuela, o sea, ni los directivos, ni los docentes han recibido esa información, así que errores puede haber en cualquier situación de la vida, nosotros tenemos que subsanarlos y corregirlos cada vez que se dan, pero en este caso la verdad que estamos logrando un paso mucho mejor de lo que se hacía hace 4 o 5 años con la alimentación escolar, lo puede decir cualquier auxiliar, cualquier docente, cualquier personal de cocina, donde saben que hemos hecho más de 25 cocinas a nuevas y vamos a hacer 18 más, donde venimos trabajando para darles no solamente los elementos nutritivos indispensables, sino una variación en el menú que vaya favoreciendo la nutrición de los chicos y vamos a seguir haciendo el mejor trabajo posible, pero cada vez que hay una oportunidad de mejora tenemos que tomarla, abrazarla y hacer que el Estado funcione todavía un poquito mejor. La polémica también es el tema de Parque Iris, a los vecinos del barrio militar, con respecto a los basurales, ¿cómo se está trabajando en ese tema? Creo que hay dos cosas que hay que separar, una cosa es un basural, se generan basurales clandestinos, lo que hace la municipalidad es bien distinto de eso, a veces tenemos centros de transferencia, lugares donde acopiamos por ahí material vegetal hasta que lo podamos llevar a la planta de procesamiento, a la montonera o a los lugares donde disponemos los materiales vegetales, pero una de las cosas que pasa es que a veces un vecino donde ve un monto de ramas, decide tirar una bolsa de basura, entonces empieza a mezclar una cosa con otra, entonces nuestra mejor intención es tratar de lograr que los residuos sólidos vegetales puedan tratarse adecuadamente en su descomposición y como materia orgánica que efectivamente tengan un tratamiento adecuado. Qué distinto a los residuos sólidos urbanos que tienen que ir al SEAMSE y lograr que esa transferencia sea lo más directa posible, así que tenemos que ir logrando barrio por barrio que esa diferenciación sea clara. Ramas y podas que en esta época de acá de mayo hasta septiembre son muchísimas, son casi 500.000 kilos por semana, que levantamos medio millón de toneladas, o sea, media tonelada, tratar de lograr que realmente eso se disponga de manera adecuada, acompañar la limpieza de los barrios y lograr que los vecinos también hagan su parte para que efectivamente todos los residuos lleguen a disposición final de una manera adecuada. Una más de mi parte, el tema del asfalto del crédito, ¿llegaría en mayo o se está disponiendo seguramente los próximos días? Sí, la verdad que después de casi dos años de demora, culpa de algunos concejales de la oposición que presentaron instancias que fracasaron una y otra vez, finalmente mucho más de los recursos que queríamos poner en asfalto los vamos a poder estar invirtiendo. Tuva ayer justamente barrio Agustón y con el avance sobre la calle Paraguay, la calle Martín Coronado, la mejora que se va a hacer en San Salvador, lo mismo estamos viendo en muchísimos barrios, son casi entre mínimo 80 y si podemos 120 barrios los que van a ver asfalto este año, así que vamos a seguir haciendo inversiones en transitabilidad de las calles y generar más asfalto para nuestros vecinos del que nunca se hizo en la historia. Si había, diría, casi 2.500, 3.000 calles asfaltadas en Pilar, vamos a haber hecho más de 1.350, 1.400 en estos cuatro años, y la verdad que es un avance histórico que tiene que sostener este gobierno en el próximo mandato y lograr que todos los barrios vean mejoras, no solamente en el asfalto, sino también en las veredas, en la posibilidad de contar crecientemente con agua y cloacas, así que es mucho lo que hicimos y todavía mucho más lo que vamos a hacer.